Hola, qué gusto. Hoy nos toca el video número 14, es decir, perdón, no es el video número 14, el modelo número 14 de la serie de videos que estamos grabando para hacer el complemento o el apoyo para el cuaderno, donde tenemos 45 diferentes diseños de lazos y monos. Ok, para este de acá, la lista de los materiales nos indica tres cintas de este ancho de un largo más, digamos que es la más larga que nos pide el cuaderno, acá también nos pide tres cintas del mismo ancho que la larguísima, pero esta ya es mucho más pequeña. Entonces, quiero que observen que tenemos estos dos tamaños de cinta, ok, y tenemos un adicional en un diferente ancho y en diferente tamaño. Todo esto ya viene especificado en el cuaderno, así que vamos entonces ahora a trabajar. Para esto vamos a hacer lo siguiente, siempre les recomiendo que quememos los hilos para evitar que se nos deshile. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ayuda de una fosforera? Vamos a hacer esta parte de acá, que es el proceso que me permite evitar que ella deshile y que yo pueda trabajar con mucha facilidad. Entonces, voy a hacer esto en los tres pequeños, voy a hacer lo mismo en los tres grandes. Del un lado, del otro lado, es decir, siempre vamos a sellar las cintas para poder comenzar a trabajar de esa manera, nos garantizamos que no van a deshilar y que vamos a poder trabajar con facilidad. Hecho esto, ahora sí, vamos entonces a trabajar. Las tres cintas más largas, vamos a hacer esto. Voy a medir, empato primero hacia el centro, marco la mitad. Esto lo estamos repitiendo ya bastante en los otros modelos, básicamente todos son muy similares. Y aquí monto el un lado sobre el otro lado, dejando un aproximado como de medio centímetro pasadito. Montamos. Voy a cerrar para que quede como un círculo. Y aquí, cuando ya tengo este círculo, se acuerdan que marqué la mitad, entonces yo empato la unión del alfiler hacia el centro. Y entonces vuelvo a sacar el alfiler y vuelvo a unir, para que me quede ya este diseño, empatado en la mitad. ¿Así vemos? Ok. Lo mismo hago con las otras dos tiras grandes. ¿Se acuerdan que teníamos tres del mismo porte grandes? No las tres pequeñas, las tres grandes. He procurado que ninguno de los modelos que tenemos en el cuaderno estén repetidos. Todos tienen una forma diferente de armado. En la base o en lo básico, casi todos son muy similares. Miren, al centro empato, pero no es lo mismo. Por favor, por algo son modelos diferentes. Este es el dos y miren, verifico. ¿Sí ven? Se ve parejito. Y vamos con el tercero. Nuevamente, marcamos el centro. Acá. Montamos de la misma manera que hicimos los dos anteriores, un poquito pasado. ¿Verdad? Y en donde está el centro, bajamos en línea recta hacia el centro y volvemos a pasar nuestro alfiler para asegurarnos que no se nos hace. Y lo mismo, si yo viro así, miren aquí empato y me queda justo en donde está el alfiler. Bueno, así tenemos los tres, los tres, miren los tres. Y ahora así como están a estos tres, vamos a coserlos los tres a la vez. Comienzo con el primero y hacemos esto. Una vez, sujeto con mi yema, dos, tres, cuatro, cinco y termino en el sexto. A mí siempre me gusta hacer seis, pero si usted quiere hacer cinco, quiere hacer cuatro, es a su criterio. Yo tengo el primero, cojo el siguiente, miren, verifico, si ven, verifico que están parejitos. Y entonces así mismo, en el centro, paso mi aguja en un extremo, jalo el alfiler, mantengo sujeto para que no se me vaya a dañar. Y voy aquí pasando, dos, tres, cuatro, cinco y en la puntada seis, salgo. Si ven, amigas, miren, paso el primero porque obviamente ya la aguja comienza a estorbarme la cinta porque la aguja no es tan larga. Vamos a coger ahora la tercera fila que teníamos, miren, si ven, parejito en ambos lados. Y ahora sí, la aguja entra entonces aquí. Uno, retiro el alfiler, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y miren, parejito. Quiere decir que los tres, yo los pasé, vamos a jalar para que podamos indicar en la pantalla, dos, tres. Ok, acá para que podamos observar mejor. Bien, yo enhebre de aquí para allá. Acá tengo el nudo, si ven, acá está el nudo. Y aquí tengo mis tres pasadas, mis tres cintas, una, dos, tres. Aquí vamos a apretar el hilo buscando, miren, que los tres nos queden lo más uniforme posible. Es decir, no que queden montados uno sobre el otro, sino que queden uno a continuación del otro. Si ven acá, uno a continuación. En ningún momento está el uno sobre el otro. Y ahí es cuando apretamos un poquito, siempre vamos a darle una, dos, unas tres vueltitas para volver a verificar que efectivamente no estén montados, sino que estén uno a continuación del otro, lo mismo del otro lado y ahora sí aprieto. Una vez que aprieto, ahora sí procedo a rematar. Hace un momento casi voto la cámara, mejor dicho, en el otro video casi voto la cámara, ahora casi voto la lámpara de luz. Una, dos vueltas, jalo, y está lista nuestra, nuestro lazo, nuestro pompo, nuestro moño. Si ven, por eso les digo, son cosas que parecen iguales, pero que definitivamente no son iguales como se hacen. Acá en la foto ustedes tienen, así le hice, en los colores patrios. A veces los videos los ven en otros países, pero yo los hice en función de mi país, que es Ecuador y tengo amarillo, azul y rojo. O simplemente en un tono rosadito para una nena. O en un tono celeste, porque también en un tono turquesa. Hay niñas que estos tonos les quedan maravillosos y sobre todo les gusta. Entonces va al criterio de ustedes la combinación de colores o un solo tono, como usted quiera dejarlo. Ahora bien, estas tiras tres que tengo acá, vamos a hacer lo mismo, pero miren acá. Primero voy a empatar. Primero voy a medir el centro. Una vez que mido el centro, hago lo mismo con los otros dos. Mido el centro. Mido el centro. Y aquí nuevamente verifico que mi aguja esté con el nudo, porque ya me ha pasado varias veces que no verifico y después se me va en banda. Y en donde tengo la línea del centro. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Nuevamente, donde tengo el centro. Miren, aquí no está doblada la cinta, aquí la tengo abierta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La siguiente, donde tengo marcada la mitad. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y vamos a apretar. Pero como lo hicimos hace un momento. Vamos a verificar que no se monte. Porque si yo hago esto, miren, horrible. Tenemos que ir viendo que nos quede parejito. Vamos acomodando a la vez que vamos encarrujando. Y ya cuando tenemos hecho eso. Ahora sí, vamos entonces a darle una, dos, unas tres vueltitas. Y ahora sí, yo verifico, está perfecto, ninguna está montada. Aprieto el hilo. Atrás está igualito, si ven. Ninguna está montada, está bonito. Aquí no es más que cortar. Vamos a hacer primero el nudo de seguridad. Corto. Y aquí, amigas, para darle vistosidad. Yo puedo dejarlo así. Coloco mi moño, mi doblez así encima. Puedo dejarlas así. Si a usted le gusta así, puede cortar solamente en diagonal, como usted prefiera. La mayoría o lo casi siempre típico es esto. Se corta en forma de B. Doblo, empato, punta contra punta, para que se forme un doblez en el centro, la mitad del hongo. Desde donde tengo los extremos, los filos, corto, de afuera hacia adentro, y me queda esto. A la vez, aprovecho y de una vez, con este mismo doblez, yo quemo para que no desfile. De esa manera, cuando yo abro, ya me queda fácil. Lo mismo, repito, uno, extremo contra extremo, corto, de afuera para adentro. Aquí voy a quemar. Sí puede usted quemar con esto abierto. ¿Qué pasa? Que mire, tengo que quemar el un lado y ahora tengo que quemar el otro lado. Puede pasar que visual de un lado nos quede más recogido y menos del otro. Entonces, en cambio, si yo lo quemo doblado, todos los dos lados quedan exactamente iguales. Lo mismo voy a repetir en todos los extremos. Empato de afuera hacia adentro. Es decir, desde donde tengo las puntas hacia donde tengo el doblez. Sesgado para que se quede formadita la D. Acá lo mismo. Empatamos, extremo contra extremo. Créame que una vez que usted le agarra el gusto o el golpe a esto, usted va a hacerse por docenas en cuestión de un día. Esto es muy, muy rentable, muy bonito. Sobre todo cuando hay niñas pequeñas en mi casa. Y siempre hay niñas. Siempre. A lo mejor su niña ya deja de tener seis añitos, ocho añitos. A lo mejor su niña ya es una mujer adulta. Pero ella a su vez el día de mañana uno no sabe. De pronto también ya tiene niñas, ya tiene hijitas. Y así, o sea, siempre, siempre van a ver todos los días que nacen niños y niñas. Entonces, siempre hay en el mercado niñas que quieren ponerse lazitos, que quieren verse hermosas cuando se peinan. Ahora sí, amigas, no es cosa más simple y sencilla que poner silicón. Esto en el centro. Fijamos, apretamos, miren. Y ahora sí. La parte de las puntas la dejo hacia abajo y la parte del doblez lo dejo hacia arriba. Vamos a poner entonces nuestra base de la lincha. El modelo que ustedes hayan elegido. Yo acá no la estoy forrando porque tengo una ventaja que como le voy a poner cinta para, a su vez, tapar el hilo de la costura. Para tapar esto yo voy a poner una cinta. En este caso tengo una cinta ancha. Yo la doblo a la mitad. Me gusta esta cinta ancha. ¿Por qué? Porque cuando yo la doblo a la mitad, ella queda como que tuviera volumen. Me gusta que le dé el aspecto de más pomposidad. Sin embargo, si usted prefiere usar directamente una cinta angosta, adelante úsela. Pero ahí la recomendación es que por lo menos le dé dos vueltas para que se vea así como que con volumen. Aquí en este extremo, aquí en este extremo, que está abierto, al quemar la punta, queda totalmente sellada. Y ahora aquí, amigas, en donde tengo la base, levanto. Pongo un punto de silicona en el centro, ubico, fijo. Me ayudo muchísimo con el tema de la cabecita del alfiler para no quemarme. Y cuando no hay uñas, pues eso también me ayuda a hundirlo. Y ahora comienzo a darle contorno hacia la parte superior. Y siempre vamos a ir un poquito entre que apretamos y vamos también visualizando cómo nos queda. Ok, entonces aquí un punto de silicona, fijo acá. Si ustedes se dan cuenta, yo siempre pongo silicona en la base y en la parte superior, en los lados no. ¿Por qué no pongo? Para poder después acomodar. Porque en cambio, si ya le pongo silicona, esto ya me va a quedar así. Entonces no. Para poder manipular sin que tampoco se pierda ni se salga la vincha. Ok, acá elevo sobre donde tengo ya la cinta un poquito de silicona. Bajo la cinta, ya me resulta súper fácil fijarla. Miren, ya me quedó la cinta fija. Acá, como ya aquí, hasta ahí tengo unida, yo voy a ponerle, porque todavía puedo darle una vueltita más, voy a ponerle así. Es decir, busco sellarla completamente. A veces uno compra vinchas en el mercado, como los hacen por cantidades industriales, y esto es algo manual, porque no hay máquina todavía que lo haga automático. Resulta que las personas en el apuro de sacar la producción, no están pensando en los detalles. Y le hacen tan que le ponen apenas una mínima vuelta, una vuelta, no le fijan bien con la silicona. Y las vinchitas son de vida única, es decir, la puse hoy y ya lo que quiero sacarle del cabello ya no valió. Cambio las vinchas que nosotras vamos a hacer, con todo lo que yo les estoy explicando. Miren, llego hasta aquí, aquí donde comienza la vincha, es a donde yo voy a cortar la cinta, para no hacerla más gruesa en la parte de la vincha, porque recuerden que tiene que sujetar el cabello también. Entonces, y aquí, en este extremo, y aquí, bajo la cinta, si ven, y esta parte de aquí, al igual que hice en el inicio, ¿se acuerdan? Miren, miren, este huequito de aquí, yo lo voy a sellar quemando. Quemó los hilos de empato y se quedó sellado. Y entonces, ahora sí, silicona para fijarla acá. Una vez que tenemos hecho esto, ahora sí, amigas, acomodemos. Acomodemos, que se vea bonito. Abrimos. Y en el momento que usted le entrega a su cliente, o que usted la pone a su nena, o la tiene para exhibición, hace esto. Y miren qué belleza de muño que tenemos. Esto en temporada escolar, son los colores más vendibles del azul, el blanco. Hay uniformes en tono café, hay uniformes con tonos rojos. Es decir, todas las cintas, todas sirven. Espero que les haya gustado también este proyecto. Recuerden, es el proyecto, miren, está súper fijo, esto no se sale. Es el proyecto número 14. Pueden hacerlo en un solo tono, o de varias tonalidades, combinado como ustedes prefieran. Nos vemos en el próximo video, que Dios les bendiga, cuídense mucho.